Estamos de vuelta, seguimos nosotros con los invitados hablando en esta mañana desde el Invest in Paraguay, foro de inversiones 2022 y nos acompañan justamente los amigos que van llegando también a nuestro lugar, aquí donde nos encontramos, don Daniel Eliseche de Amcham. Vamos a hablar un poquitito también sobre cómo ve este evento. Don Daniel, gracias por su tiempo. ¿Qué tal? Buen día. Muy, muy contento. Contento y entusiasmado. Uno vive acá, pero no ve todo lo que la gente de afuera vino a contarnos, vino a decirnos. O sea, los inversores, inversores grandes, fuertes, lo bien que hablan del Paraguay y lo bien que están viendo el futuro. O sea, de todo lo que se comentó ayer, los próximos 10 años tendrían que ser 10 años de crecimiento importante para el país, de desarrollo en general. ¿Y por qué nos cuesta creernos el relato? No, porque nosotros vemos la otra parte, que es la parte política que no se habló acá, que es lo que conspira contra todo esto. Ok. Pero lamentable, digamos, por suerte, no afecta el pensamiento de los grandes inversores. Bien. Que siguen adelante. Eso es lo positivo. ¿Qué nos falta ajustar? Yo creo que hay que trabajar mucho en la parte de la institucionalidad del país. Las instituciones. Ese es el tema más importante, más delicado y más urgente. Eso sí es importante en el tema de justicia, en el tema de fiscalía, en el tema de eficiencia del sector público, todo eso. ¿Por qué no se ve que la clase económica, mejor dicho, empuje a esa clase política a hacer estas reformas? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? No sé por qué no... La clase política vive aislada del país. Ellos viven en otro país. ¿Y la económica también en su mundo? La económica vive en el mundo real del crecimiento del país y se defienden como pueden. Pero son dos vías separadas. Lo que me gustó también ayer acá es que en las conferencias los funcionarios del sector público no hablaron de su gobierno. Hablaron del Paraguay. Claro. Y del proceso que se viene conduciendo en 20 años. Y del futuro. Y del futuro de los próximos 20 años. O sea, no es que en mi gestión hicimos esto, sino que esto es el Paraguay que está haciendo hace 20 años que hace esto. Y lo venimos haciendo con una línea importante. Si un inversor está viendo esta nota, ¿qué le diría, don Daniel? Que vengan a Paraguay y que en este momento yo creo que es el mejor clima para una inversión seria, una inversión responsable y con un retorno interesante. En el caso de ustedes de la Cámara, ¿qué están haciendo? Nosotros en la Cámara hace años que trabajamos trayendo o tratando de traer inversores de Estados Unidos. Lamentablemente no tenemos y no hemos conseguido tanto. Lo que pasa es que ir a vender un país, una geografía de Estados Unidos, todo el mundo va a ver. Son 200 países que están al lado tuyo tratando de conseguir lo mismo. Pero en este momento, la opinión del Banco Interamericano y de todos estos inversores de afuera, realmente estamos en el momento preciso. Don Daniel Inseche, gracias por su tiempo. Al contrario, un placer. Éxito. Nosotros seguimos hablando con los amigos invitados. Hacemos las pausas y enseguida volvemos con más. Gracias. Gracias.